Anteriormente, hablaba del por qué Gustavo Bolívar y otros senadores están detrás de toda esta ola de desinformación y violencia, y el por qué llegaron a Estados Unidos implorando que le quiten los recursos a las fuerzas militares. Venimos a solicitar aquí a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que esos recursos se congelen y no lleguen. Como ya lo había dicho, en el último año las fuerzas militares han dado los golpes más contundentes contra el narcotráfico, algo que ha afectado claramente los ingresos económicos de los grupos terroristas y destruido cientos de laboratorios de procesamiento de coca. Pero ¿quién quiere tener el dominio del negocio del narcotráfico en Colombia? No es solo una persona, son varios los que están detrás de eso, y mientras dicen defender al pueblo, de la forma más sutil pasan proyectos de ley para ellos quedarse con ese multimillonario negocio. Más de 10 senadores, entre ellos Pablo Catatumbo, miembro del Partido Comunes, ex FARC y experto el narcotráfico propusieron esta ley, por el cual quieren establecer un marco regulador de la hoja de coca y sus derivados. En esa ley quieren regular el cultivo, transformación, producción, fabricación, adquisición y manejo total de la coca, sus derivados y productos que la contengan. Y ante todo, quieren establecer que el Estado tendrá el monopolio de la exportación de los derivados psicoactivos y no psicoactivos de la hoja de coca. En otras palabras, traficar drogas legalmente. Y ellos, como siempre, quedar con el multimillonario negocio que esto genera sin ser judicializados. ¿Quiénes votaron por la aprobación de esta ley? Los mismos que defienden el paro. Y consecuente lloran para que Estados Unidos deje de financiar a la fuerza pública. Pues claro, les conviene, les están destruyendo sus futuros laboratorios. Gustavo Petro jura que va a llegar a la presidencia y por eso ha intentado pasar esta ley, para cuando esté en el poder, tener el monopolio total del negocio. Ahora hace más sentido el porqué de toda esta ola de desprestigio hacia la fuerza pública. Como siempre, usando al pueblo para hacer desmanes y detrás intentar hacer sus multimillonarios negocios. No más cortinas de humo, las cosas como son.